Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos y el día de hoy vamos a discutir 50 sombras de Grey Ok, primero que nada, a decir verdad, yo leí los tres libros en el 2013, en octubre por ahí y sí, me acordaba el primero bastante bien, así que fui con la película sabiendo lo que iba a pasar y todo eso y esta era la película más esperada del año, yo sé que algunos van a decir como que ¿cómo puede ser la más esperada del año? pero sí, o sea, ya es un hecho, es un fact que no tal vez es más esperada por nosotros que estamos viendo esto o no sé pero es la más esperada del año, ha sido categorizada como eso, así que sí El primer punto que quería tomar era que las actuaciones de Dakota Johnson y Jamie Dornan fueron muy excepcionales me sorprendió bastante y mucho en realidad la de Dakota Johnson fue como que cuando salió como para Anastasia y dije, es como que un poquito vieja o algo así pero luego la vi en la actuación y fue bastante impresionante su forma de actuar era como que, ok, ella es Anastasia, yo creo que sí de Jamie Dornan era como que, ok, es Kristen Grey así que no, estoy feliz con los dos personajes principales con la que no estoy feliz es con Katherine Kavana, la amiga de Anastasia Steele que no recuerdo la actriz, es su nombre y la actriz pero ella no me gustó, fue como que en el libro yo me imaginé a Katherine o Katie no sé cómo se llamaba, bastante bonita, o sea, era como que la más sexy y la más sexy y como que en la película no, o sea, Katherine Kavanaugh era como que sexy hasta con la gripe pero cuando apareció con gripe en la película fue como que era horrible y dije, no, ella no el segundo tema que quería tocar era el soundtrack el soundtrack estuvo muy muy bueno de verdad, es de las pocas películas que he visto que el soundtrack combina perfectamente con la película estuvo, creo que comenzó con Spell on You de Annie Lennox luego siguió con, no recuerdo más canciones, o sea, fueron ya como que de fondo pero sí recuerdo a Love Me Like You Do de Ellie Goulden Haunted de Beyoncé también Crazy in Love, la nueva versión que sacó Beyoncé especialmente para la película y luego otro que es de un chico que no me acuerdo con su nombre pero también sacó su video hace como que tres semanas, cuatro semanas para la peli y el soundtrack estuvo muy combinado con las escenas o sea, llegaban así como que en el momento exacto y eso me gustó bastante también me gustó el sonido que le pusieron a la cinta porque, o no sé si fue el cine que fui pero el sonido era como que retumbaba la escena y con Crazy in Love yo estaba como que Crazy in Love y luego dije, wow, 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 estoy viendo 50 sombras de Grey o sea, voy a esperar escenas de sexo así como que salvajes y no, o sea, estuvo bien en realidad no sé si estuvo bien pero es que yo ya estoy acostumbrado a ver esas escenas porque veo Juego de Tronos y bueno, en las cuatro temporadas de Juego de Tronos hay desnudos creo que de los diez capítulos cada temporada en ocho capítulos hay en sexo entonces es como que ya estaba súper acostumbrado creo que en Juego de Tronos es como que más superficial es como que, ok, pasó eso, ¿no? pero en 50 sombras fue como que un poquito más detallado pero en realidad no me molestó para nada o sea, fue como que, o sea, ya, o sea, somos grandes, ¿no? no creo que nos estemos intimidando por eso o algo así tengo 17, ¿ok? y no sé cómo intercinde, pero me considero grande después lo que me gustó mucho fue que la película estuvo muy bien adaptada al libro pero faltaron, es gracioso que recuerde esto pero sí recuerdo una escena de sexo en el libro que no la pusieron en la película y yo creo que está bien porque era una escena bastante... ewe no sé si ustedes se acuerden, pero es una roche pero sí, en realidad la película en sí estaba muy bien adaptada y, no sé, me gustó mucho que lo hayan adaptado también también me gustó la inversión que hicieron en esta película porque se nota de todas maneras las tomas que fueron increíbles los carros de último modelo, el helicóptero Charlie Tango el planeador, o sea, sí se nota que hubo una gran inversión en la peli y, bueno, estoy muy feliz porque así deberían ser todas las películas, ¿no? con una gran inversión tienes una gran ganancia así que, no siempre, pero en esta película sí porque es un 50 sombras de Grey, así que es famous la cosa no tengo que decir que superó mis expectativas pero sí como que estuvo a su nivel de las expectativas me gustó muchísimo el final... sí me convenció, pero... ahí sí como que tuve una expectativa mucho más grande el final era como que la escena que pasa toda la escena final era como que tan 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 y luego... oh, por Dios, ok, rayos voy a tener que leer el segundo o sea, yo no quiero, pero voy a tener que leerlo, ¿no? digo, o sea, no me pueden dejar así punto es que en la película lo sentí un poco largo fue como que... y luego llegó al final y dije... o sea, como que le faltó un poquito más de rapidez porque el final era rápido o sea, tan 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 y ¡pum! termina pero la toma final de... de... goodbye, Christian goodbye, Anna o sea, ahí yo dije... wow, o sea, ya, terminó bien y así debería haber terminado, pero un poquito más corto, ¿no? pero sí, me gustó muchísimo en realidad la película otra cosa que me gustó muchísimo de la película fue que fue bastante cómica o sea, yo recuerdo el libro porque esas partes cómicas sí estaban en el libro y en el libro era como que... como que una sonrita así nomás, ¿no? pero en la peli, como que en la actuación y escucharlo en vivo, o sea, fue como que todas las alas estaban riendo sobre algunas bromas que hacían y me gustó muchísimo que hayan combinado esa comicidad del libro y la hayan adoptado también en la pantalla y al final de la película fue como que salimos y la palabra fangirl esa palabra que es cuando tú fangirlas con alguien sobre un libro esa palabra era como que basada en lo que estaba pasando afuera de la sala cuando terminó la película porque era un tumulto así como si fuera un concierto gritaba y hablaba y era como que ah, me has tenido que bajar del cine así corriendo porque era un tumulto así gigante tengo que hacer unas llamaditas porque de verdad quiero el póster de 50 sombras aquí en mi pared es que el póster, o sea, no está bueno pero, o sea, lo voy a dejar por aquí es como que atractivo no sé yo lo quiero y mis tres escenas favoritas fue en el ascensor Kristen Grey había como que hablado con Anastasia y todas estaban como que no el contrato con no sé qué cosa y luego Kristen dice como que al carajo el contrato y entran en el ascensor y están besándose y todo eso y luego Tim abre la puerta y están así todos tranquilos y Anastasia está con su pelota como que levantaba y entran las demás personas y es como que no, esa parte fue como que muy graciosa y esa fue creo que una de las escenas favoritas mi segunda escena favorita fue cuando Kristen y Ana vuelan ahí yo noté ya la conexión que Kristen y Ana tenían porque cuando vuelan y se están riendo matándose la risa los dos juntos y dije wow o sea, en el planeador no en el helicóptero sino en el planeador ese que fue en Michigan creo que fue o Minnesota no sé pero cuando Ana va a visitar a su mamá ahí y mi tercera escena favorita es una escena de sexo pero fue cuando Kristen coge el hielo están en el cuarto de Ana y Kristen coge el hielo y viene con el champán y ya bueno, ya saben qué pasa pero esa fue como que una escena interesante, interesante y creo que tengo cuarta escena favorita que también es una de sexo cuando Kristen está como que latigando a Ana y suena Crazy in Love pero así como que la retienen o sea pum tum 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 o sea el ritmo de Crazy in Love y va a llegar como que a Crazy in Love pero como que pum la retienen de nuevo y luego la retienen y luego la retienen la retienen como que un minuto y medio o dos minutos hasta que ya explota Crazy in Love y es como que justo en la escena donde no sé la azota y es como que uuuh interesante interesante también y nada espero que en los comments me dejen sus opiniones del libro de la peli yo sé que muchos dicen porque el fandom de 50 sombras es bien atacado por los otros fandoms porque creo que la gente culta o algo así opina que no deberían leer 50 sombras de Great que es una mala escritura que no tiene nada productivo pero yo digo o sea como que por qué no o sea es un libro ¿me entiendes? si tú quieres leerlo lo lees si no no o sea ¿cuál es el problema? es como en el mundo o sea el mundo está hecho de gustos de diversidades de diferentes cosas entonces si todos fuéramos iguales y leyeramos lo mismo sería como que aburrido así que y como Mia Nauka dice lean y dejen leer hashtag acá lo voy a dejar y voy a dejar su video abajito porque ella tiene una opinión muy muy certera de lo que es 50 sombras de Grey y me gustó muchísimo su video así que lo voy a dejar aquí abajito y chicos acá en la cajita de descripción voy a dejar el link del nuevo grupo de Comiendo Mundos donde pueden recibir notificaciones de sorteos de concursos y de los nuevos videos del canal como ya sabrán en marzo del marzo 22 se viene el aniversario del canal y estoy muy emocionado así que van a haber muchas sorpresas así que no se olviden de verdad entrar al grupo es una recomendación que les hago en realidad porque van a haber muchos sorteos para los que están en el grupo de Facebook so ya terminamos el video déjenme en los comentarios sus opiniones y nada adiós got me looking so crazy right now your love got me looking so crazy right now got me looking so crazy right now your touch got me looking so crazy right now got me hoping you save me right now your kiss got me hoping you save me right now looking so crazy your love ¡Suscríbete al canal!